Gracias a Dios, esta familia bien. Estamos con Francisco Ospeña, Serie Mundial 2015, por segundo año consecutivo, Francisco en una Serie Mundial aquí. Háblanos de esa experiencia, ¿qué te atribuye? ¿Qué tipo tiene dos años consecutivos en una Serie Mundial? Bueno, la unidad que tenemos en el equipo, hay que darle muchas gracias a papá Dios por el talento que tenemos y el trabajo que ha hecho el equipo y el conjunto está muy bueno, el bullpen ha sido extraordinario y el bateo oportuno del equipo de nosotros. ¿Estás mejor que el año pasado? Yo creo que sí, te voy a ser sincero, yo creo que sí. Sí, tenemos un bullpen extraordinario, además que seleccionó a Holland. Tenemos a Mattson, tenemos a Herrera, tenemos a Davis, tenemos a Morales también allá atrás, a Merlin que puede pichar y teníamos a John que va a pichar hoy, que estaba en el bullpen también, que hizo un tremendo trabajo. Y también creo que ahora tenemos un poquito más de poder también, el año pasado no teníamos tanto poder, tenemos ahora como a Kendrick Morales, a Lorenzo Ken, a Salvador Pérez, que sacaron muchas bolas también este año y por eso creo que el equipo se va un poquito mejor. Bueno, tú sabes que hubo un récord, tres dominicanos abrieron la Serie Mundial de manera consecutiva, tú supongo que trabajas con ellos de vez en cuando, y ya aunque no está en roster, ahora mismo está como uno de los catchers esperando por si hay una lesión. ¿Tú has trabajado con ellos, con los tres volques, cuesto y su aventura? Claro que sí, he trabajado con ellos y ha sido un honor, ha sido un honor ser parte del equipo, que tres dominicanos han sido lanzadores en una Serie Mundial, que no se ha visto nunca en la historia, y un orgullo, un orgullo estar con ellos y poder trabajar con ellos. Tú que eres catcher, que tiene más especialidades con ellos, ¿tú puedes, en pocas palabras, en una oración describir cada uno, cuáles son puntos fuertes de cada uno como picho? Bueno, creo que los tres se parecen bastante, los tres se parecen bastante porque los tres tienen un brazo muy fuerte, Ventura tira duro, Cueto tira duro también, y Volker también, se han dado cuenta que los tres han sido piches que pichan similar, y te das cuenta como Ventura ha pichado mejor después que ha llegado Cueto también aquí, que lo ha ayudado bastante, así que no te doy una palabra para describir cómo tienen los tres. Un cambio, curva. Usted, como te digo, ha aprendido mucho y se ha llevado de ellos mucho, así que de verdad que no sé cómo explicarte cómo tienen los tres, pero los tres tienen bicheos rompientes también que son muy buenos. Finalmente, yo sé que tú quieres estar ayudándolas a alguien ahora mismo, pero estás aquí en espera. Esta segunda responsabilidad, y quiero hacer un sentido general, porque ahora recuerdo, ¿verdad?, que vi el momento, lo tengo grabado, de tomarme en Grandes Ligas. Claro, claro que sí. Cuéntanos esa experiencia. Bueno, no hay palabras para describirlo. Desde que le di la bola, ya tenía una sonrisa, como siempre he sido. Como puedo, si me va mal, me va bien. Siempre he tenido esa sonrisa, porque siempre he tomado eso en consideración. Siempre he tenido esa sonrisa, que mi padre siempre me ha dicho que tengo que gozar el juego de béisbol, y siempre lo he hecho. Y muy contento, no tengo palabras para describirlo. Y, respectivamente, con las aiglas ibaeñas, desde que acabe aquí, ayudar a mi equipo. Tú sabes que yo soy aquilucho de chiquitillo, como dice uno, y no importa por nada del mundo, por la situación que están pasando, pero nosotros, yo voy para allá, y si Dios lo permite, ayudar al equipo a cruzar a los play-offs, si Dios lo permite, y si no, a trabajar fuerte para llegar a la spin training, a trabajar fuerte. O sea, que al otro día tú estás para allá, ya para la calle. Bateando práctica. Francisco Peña, Sienes Mundial 2015. Gracias. Gracias.